El primer sorprendido por la elección del Cardenal Bergoglio como Papa fue el propio Cardenal Bergoglio. El Obispo Auxiliar de Buenos Aires ha vivido junto al Papa durante los últimos 10 años y cuenta cómo ahora el conclave alteró sus planes. Su plan de futuro era, una vez aceptada la renuncia y nombrado su sucesor, ir a vivir al hogar sacerdotal, que es el hogar que tenemos en Buenos Aires, para los sacerdotes mayores o enfermos. Ya tenía su habitación destinada, ya la había elegido. Y después llevar una vida de oración y que iba a ser también de consulta de muchos, de dirección espiritual, de ir a las parroquias a celebrar misa, una vida normal sin gobierno. Tras muchos años trabajando juntos día a día, asegura que el estilo del Papa es natural y responde a su necesidad de estar en contacto con la gente. Nadie le maneja la agenda, solamente él, porque una de las características más fuertes es su dato personal. Nadie llama a alguien en su nombre. Cuando él, si tiene que consultar una entrevista, tiene que dar una respuesta, tiene que decir algo, nadie lo va a decir por él. Si le has pedido una entrevista y no te ha podido atender, él te llama directamente para decir si puedes venir mañana a tal hora. En eso es totalmente autónomo. Y una autonomía que es por el deseo del trato personal. Durante sus años al frente de la Iglesia de Buenos Aires, sus enseñanzas y sus escritos han seguido unas pautas muy claras. Hay tres palabras que lo pueden definir, el tema de la unidad, el tema de la verdad y el tema de la misericordia. Son palabras que lo definen a él. El obispo auxiliar de Buenos Aires asegura que la espontaneidad del Papa Francisco, en el fondo es muy natural y responde a su profunda fe, aunque hay quien lo perciba como rareza. Estas son sus rarezas, que aparecen como rarezas, pero es que nosotros hemos ido deformando la vida, que lo que tiene que ser normal no resulta raro. Que estar al lado de quien necesita o salirnos de esquemas preestablecidos para atender con una palabra a la otra, nos parece raro. En Buenos Aires están muy contentos de tener un Papa de su tierra, pero a la vez sienten la tristeza de haber perdido a un obispo tan cercano.